Artistas de la capital, este viernes se llevará a cabo la jornada presencial informativa sobre las convocatorias de becas del portafolio de estímulos para la cultura 2019, que oferta entre los 70 hasta 200 millones de pesos para proyectos teatrales. La Secretaría de Cultura, el Instituto Distrital de las Artes y de Artes, están ofreciendo dos nuevas becas para impulsar agrupaciones teatrales de mediana y larga trayectoria. La primera de estas busca apoyar la creación de obras infantiles y la segunda, impulsar proyectos multidisciplinarios. Para entrar en detalle y despejar preguntas de los aspirantes, se ha organizado una jornada informativa que se realizará el próximo viernes 26 de abril a las 5 de la tarde en el Planetario de la Ciudad. De esta manera, todos los interesados podrán recibir más información antes de aplicar, teniendo en cuenta que el cierre de las convocatorias será el 9 de mayo.